El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas, Juan José Cepeda Bermúdez, ha sido señalado por no atender quejas ni recomendaciones. Por omisión, el organismo que encabeza el empresario Cepeda Bermúdez pone en riesgo vidas y hasta la estabilidad biológica y climática del Estado. El fotógrafo estadounidense Eric Everman denunció que continúan las amenazas de muerte en su contra por denunciar el uso de dinamita en las montañas del sur de San Cristóbal de las Casas, hecho que pone en riesgo su vida y al medio ambiente. No han emitido las recomendaciones, aunque en varias ocasiones ellos pidieron medidas precautorias, no han sido implementadas. De hecho, estoy integrado en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Ellos no contestan. El aparato, el botón, no sirvió. Yo lo aplasté una vez, nada funcionó. Desde 2018, el ambientalista tuvo que huir de su hogar a causa de las amenazas que recibió tras denunciar a grupos inmiscuidos en la venta ilegal de lotes en San Cristóbal. A pesar de sus múltiples denuncias, aún no se garantiza su bienestar. Empezó hace aproximadamente cinco años por violaciones de mi estatus como víctima de crimen y relacionado con temas ambientales y robos y otras cosas. Al ambientalista, Juan José Cepeda Bermúdez le aseguró que atendería su caso y estableció un plazo que no cumplió. Se llevó mi carpeta. Uno de los dos expedientes se llevó a Tuxtla para recomendaciones. Pues eso fue hace casi 14 meses. Me prometió en noviembre que antes que se termine el año 2022 se van a remitir las recomendaciones, se van a salir. Y yo ya lo esperé con ansiedad, pero así pacientemente. Y pues ya estamos casi al fin de enero y todavía nada. El caso de Everman no es lo único que ha evidenciado la inacción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por citar algunos ejemplos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, emitió una recomendación a Juan José Cepeda Bermúdez debido a la insuficiente investigación relacionada con dos quejas en contra de instituciones de Chiapas por un caso de posible tortura y omisiones al debido proceso. En 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitó garantizar el trabajo en la defensa de los derechos humanos de los abogados y defensores de dicho organismo. En un caso más reciente, el Fraybe exigió la inmediata búsqueda y presentación con vida del profesor Antonio Díaz Valencia y del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Cordóñez, Alerta Chiapas.